Corazones abrigados ¿Piensas acaso que no te conozco, que suspiras todas tardes en verano, soñando con esos pechos grasosos, que saltan en tu cara que derroche, quisieras suicidarme esta noche. Quisieras suicidarme esta noche, ya no sé qué sé, ya no sé qué sé. Corazones abrigados ¿Piensas acaso que no te conozco, que suspiras todas tardes en verano, soñando con esos pechos grasosos, que saltan en tu cara que derroche, quisieras suicidarme esta noche. Quisieras suicidarme esta noche, ya no sé qué sé, ya no sé qué sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!